Bienvenidos y bienvenidos a Haganos sin gluten porque comer no es lo mismo que nutrirse este es tu espacio de alimentación natural hoy te traigo un vídeo muy cortito sobre la kombucha pero bueno, estaba haciendo un cambio, estaba sacando un escubí de aquí para pasarlo a otro bote porque bueno, pues se me habían reproducido ya y me gusta irlo separando en botes y bueno, al mirarlo por encima he visto que tenía algo marroncito bueno, yo esto ya lo había visto muchas veces pero es verdad que desde arriba, mirándolo, como se veía oscuro se veía el escubí blanco y no os lo puedo enseñar porque eso no lo he grabado pero bueno, se veía el escubí blanco y por el centro como un poco más oscuro y entonces he dicho, ay, a ver qué es esto porque a mí me gusta mirarlo mucho porque siempre hay que tener cuidado que no nos salgamos, ¿vale? y al levantarlo, que esto sí que os lo voy a enseñar bueno, pues he visto que es como una especie de telita marrón a veces pasan estas cosas, sale eso, es totalmente normal, es totalmente inofensivo pero nos puede causar preocupación, ¿no? cuando estamos empezando sobre todo con la kombucha a veces como es tan rara porque la verdad es que si no has hecho nunca pues es rara, toda ella es rara todo lo que es el escubí es raro siempre os pueden entrar dudas bueno, pues me ha parecido interesante grabaros la parte de esta marrón para que la veáis y bueno, pues que veáis que no pasa nada si os sale en la vuestra pues que sepáis que podéis continuar con vuestra kombucha perfectamente y he pensado que, bueno, iré haciendo más vídeos de estos cuando vea algo así un poco curioso os voy a ir subiendo vídeos chiquititos y así, bueno, pues podéis ir mirando cuando surja alguna duda buscar a ver si yo os lo he puesto y podéis saber si es normal o no es normal en la descripción os dejo un vídeo de cuando me salió Mo para que también veáis cómo es así que, venga, vamos dentro vídeo vale, algo que os quiero enseñar es esto a ver si se aprecia bien en la cámara porque al estar yo sola veis esta manchita marrón eso es normal es completamente normal ¿qué pasa? que a veces desde arriba a veces cuando tú lo estás viendo desde arriba parece que es Mo o algo similar pero no es Mo es parte del Scooby y no le pasa nada vale, eso está perfecto pero, bueno, os lo quería enseñar porque yo a veces lo miro desde arriba y se empieza a ver como un poquito más oscuro empiezas a tener sospechas de si podría ser Mo o alguna cosa entonces, bueno os voy a cogerlo sacarlo darle una vueltecita mirad, se me han quedado las manos un poco manchadas no sé si se ve bueno, son como telillas y trocitos que van quedando de los microorganismos pero no es nada malo sobre todo lo que os tenéis que fijar es si sale Mo si no, lo demás en general a ver si veis algo muy extraño siempre ante la duda lo mejor es desecharlo pero en este caso eso es perfectamente normal y ahora, bueno lo que voy a hacer que ya quería lo que iba a hacer era ver si puedo separarlos a ver si puedo separar porque aquí aquí tengo un scooby que lo voy a poner bueno, voy a dejar el chiquitín aquí mejor y el grande lo voy a pasar aquí y ahora acordaros que cuando hagáis esto lo que tenéis que hacer es pasar un poquito de líquido al otro lado y bueno, luego ya rellenarlo os dejo en la descripción los vídeos como el que explico como hay que hacerlo todo ¿vale? aquí no me quiero enrollar solo os quería enseñar eso yo ahora ya voy a hacer el cambio los voy a dividir porque si siempre está bien teniendo un hotel de scooby por si en algún momento de verdad uno se nos estropea pues poder ir cogiendo ¿vale? y bueno porque además si no nos separamos acabamos con un scooby así de gordo y te ocupa todo el bote así que hay que irlo separando yo creo que tenía que dejar un poquito más de líquido creo que dejado poquito para separarlo porque no me acordaba que lo tenía que separar pero bueno bueno al final sé que ha quedado bastante bien había más líquido del que pensaba así que fijaros queda hasta aquí hasta aquí ahora voy a rellenar este es de litro y medio así que le voy a poner un litro más y a este le voy a poner dos litros o dos litros y medio y nada más espero que te haya servido espero que te guste coméntame en comentarios si ya te ha pasado alguna vez que has tenido alguna duda bueno yo que sé lo que sea cualquier cosa cualquier pregunta sobre la kombucha ya sabes en comentarios que estaré encantada de leerlo de contestarte y también si no te has suscrito todavía a mi canal pues te animo a hacerlo si te apetece dándole al botoncito rojo de suscribirse regálame un like si te ha gustado y te ha sido útil este vídeo y muchas gracias por estar al otro lado ya sabes que este es tu canal de alimentación natural todo lo que pasa y gracias